Ay, que suerte más que gran, suerte peor que la muerte, peor es vivir en prisión. Ay, que suerte más que gran, suerte vivir sin poder de decir mi angustiosa pasión, que el nombre de mi vida es peor que la muerte, peor es mi corazón. Y suba a la sierra, suba a la sierra, quien quiera una serrana, quien quiera una serrana, suba a la sierra, suba a la sierra, famosita partijona, ay, famosita partijona, las de mi tierra, ay, famosita partijona, ay, 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 la felicidad, ay, 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 la felicidad. El pesca es. El pescaero, salí niña bonita del barrio entero, que va por vuestras puertas, el pescaero. Y hasta Quintescaero con sus fregones, a tu reja comprarme sal de amosita, traigo yo mis peinachos, roboquerones, más adorso y chico que tu boquita, traigo chanquetes para la niña del artosano y salmonete. Para los canónigos y escribanos, llevo ventones para las viejas de capuchino, y para los señorones llevo las ostras finas y langocinos. El pescaero del fondo del mar, quien me quiere comprar, boquerones de plata. Guquerones de plata. El pescaero. La lindina bonita del barrio entero, que se va para otro barrio, el pescaero. Y una mujer bien andada gana el 80%, cuenta al pasar por la calle, va abordando el pavimento, y chichuqui chiquitito, ya sea los hombres pensar, que aquellos que están bonitos en muy malos pasos, no dejes levantar. Zapatero, zapatero, arréglele los tacones, que los tiene desgastado, de pita los corazones. Zapatero, zapatero, arréglelo por favor, que con ellos saconea y repiquetea, llamando su amor. Cuando ellas se bailan tangón, ya se apacito a pasito, mi corazón es de chunque, sacone el martillito, y con el dale que dale, y con el repiquetea, me va diciendo te entrañas y tú a mí me quieres, que con ellos saconea y repiquetea, llamando su amor. Y con ellos saconea y repiquetea, llamando su amor. Me dijiste un día con voz de agonía, serrano te quiero, y parta mi vida, tu sombra y tu guía de pena me muero. Que te diga, ay, no mientas, ay, no me engañes más, que eres peor que tormenta, por donde quieras, por donde quieras, que vas. Marquita que viene y va, sin rumbo por esos mares, Marquita que viene y va, sin rumbo por esos mares, y que puerto encontrarás, y un corazón que la amparé. Por el mundo marchaba Carmela, como barca que va sin timón, Marquita que viene y va, sin rumbo por esos mares, y en mi puerto ríase la vela, y anclase mi corazón. Marquita que viene y va, sin rumbo por esos mares, Más te lleva un viento malo, ya conocer otro puerto, Y en busca de otras caricias y de pena no te has muerto Son mentiras, tan solo mentiras, las prometas de una mujer Que tú mientes cada vez que supira y me engañas con otro crey Que tú mientes cada vez que supira y me engañas con otro crey Vete ya y no mientas, no me engañes más Que eres peor que tormenta Por donde queramos, queramos Pero no te has muerto No te has muerto No te has muerto Y no te has muerto En la de la Andalucía, en mi vuelva marinera, la de la gente en Bravila, su mar, su mina y sierra, quiero cantar huelva mía, con un bandango de huelva. Viva los de Isla Cristina, donde están las almas bravas, viva los de Isla Cristina, viva los hombres de casa, que sacan cobre en tu mina, no hay otra gente más brava, no hay otra gente más brava que saquen cobre en tu mina, viva los hombres de casa. No hay otra gente más brava que saquen cobre en tu mina, viva los hombres de casa. Quiero beber en la palma, no del trocio con dao, Quiero beber en la palma, no del trocio con dao, pa' que me devuelva la mar, no por qué me la roba. Aquella niña morena que con un vaso de vino y a mí me quitan la pena. Aquella niña morena que con un vaso de vino y a mí me quitan la pena. Aquella niña morena que con un vaso de vino y a mí me quitan la pena. Con un vaso de vino y a mí me quitan la pena. Con un vaso de vino y a mí me quitan la pena, no por eso. La harina de vino y a mí me quitan la pena, no por qué me quitan. Apritiones una manila, no por qué me quitan la pena y ha선 vida será tu bello. Y yo a ti te di mi alma, adiós, oh María, déjame. Ay, la, 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 las llevaron a enterrar. un viernes santo en medio de vida la llevarán a enterrar de dolor y de cobardía yo no la pude acompañar si era lo que yo más quería y abreme el patio cancela dame la noche por una sueño de amor y pura que voy a pasar la estela que iba de pago la luna déjate de sentinela en la torre de la vela y cantando ya la una la una, la una de la madrugada que empiezan los moros con vueltas regal ya toda la noche la llena su voz que diálogo se te deprima agua, 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 ya va fecha del verano que va bailando la tambra ya está con mi vegetal agua, agua, ya va fecha del verano guarda la noche cancela y ya tu duendes espalda y la luna la canta y está al lado el mío en vela y al potro ha saltado un brinco por entre los huertos vuela que en la torre de la vela están dando ya las cinco las cinco, las cinco de la manga ya vuelven los moros después de regal con cuanta delicia, con cuanta pasión del agua escuchamos la eterna ay, 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 canción agua, agua, ya va fecha del verano que va bailando la tambra ya está con mi vegetal agua, agua, ya me la tuvo su mano que te deje hacia el de la alambra y aguita ve la vellano ay, 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 de la vellano no, no. Andra, ay, ay, die 14 Cante flamenco de España, el que te voy yo a cantar. Ni chigrilla ni caña, que es mucho más popular. Y llega la misma entraña, que el cante por soleado. Te vi la plancha perdía, la vía yo desardé. Te vi la plancha perdía, la vía yo desardé. Pa' que te la salvaría, si la vuelto tú a perder. Pa' que te la salvaría, si la vuelto tú a perder. Pa' que te la salvaría, si la vuelto tú a perder. Pa' que te la salvaría, sea la suerte mía. Pa' que te la salvaría, si la vuelto tú a perder. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, la carita inundar Yo no te concierto Que me digas Yo no te concierto Que me digas Que me quieres bajar Nadie Teniendo a tu madre viva Que me quieres bajar Nadie Teniendo a tu madre viva ¡Ale! Que cante malificado mi buen amigo don Fernando Y su señora que me están escuchando ahora mismo ¡Ale! ¿Qué tal polo bueno? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Como una ramita Como una ramita Mira que poquita cosa es ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y cuanta nada Mira que poquita cosa es Guantanara ¡Ale! Todo el mundo le pide adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La salud Y la libertad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo le pido la muerte ¡Ay, ay, ay, ay! Y no me la quiere mandar ¡Ay, ay, 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 ay! Y no me la quiere mandar ¡Ay, ay, ay, ay! Le cante maldita A mi buen amigo Grifido Lorenzo Y don Antonio Carbonell ¡Y valo bueno aficionado! ¡Va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mi chorrito llora por la que yo quiero Mi chorrito llora por la que yo quiero ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Soy padre! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi alma te dio Quiero olvidarla Y no puedo Y soy más la que yo quiero Ay, eran cuatro ¡Ale! ¡Apopa! De Santiago y Santana Ay, 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 ay ¡Ale! 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 Yo la había rogado a Dios del cielo que la aliviara Hola, soy Olga Ovejero Bertal, soy miembro de la Sociedad Discos de Pizarra y junto con ellos colaboro principalmente en la realización de los minutajes de los vídeos que se publican en el canal de YouTube Flamendro. También represento a parte de los miembros que somos familiares de estos artistas y que estamos muy felices de que a través de la Sociedad se les dé difusión y su legado pueda permanecer en el tiempo. Animo a los familiares que contacten con nosotros y se animen a formar parte de la sociedad o simplemente a facilitarnos la información y documentación que dispongan de ellos para poderles dar la difusión que se merecen. Un saludo. Hola, muy buenas. Soy Sergio García, soy miembro de la Sociedad de Pizarras casi desde el inicio. ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar, catalogar, ordenar todo el mare magnum de grabaciones de discos de pizarra que nos vienen, sobre todo la parte flamenca, la parte de copla, etc. Os animo a que participéis de la sociedad. Estamos creando algo en principio muy inédito y muy bonito. Nos vamos a constituir en asociación y vamos a crear una página web. Espero que contemos con el apoyo de todos ustedes para que esto siga creciendo y podamos ofrecer un contenido de calidad. Un saludo. Muy buenas. Me dirijo a aficionados, flamencos, cantadores, tocaores, a músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos y en general a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros. Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras como vocal. Contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas, muchas veces en el olvido. Gente que en la mayoría de los casos son auténticas leyendas del arte flamenco. Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas que son claves para entender no solamente el propio arte y cante flamenco sino toda una época de nuestra propia historia. La directiva está constituida por miembros fundadores y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas, haciendo lo que ahora se llama crowdfunding, así como también familiares de artistas que están interesadísimos en recuperar información y registros que para ellos tienen un valor sentimental enorme. Y lo hacemos todo pues sin ánimo de lucro, con afán altruista. Esto es lo que realmente nos inspira. Así que por amor al arte y nunca mejor dicho, os esperamos. Un saludo. Hola, me llamo Cristina Navazo de Guía Newton, soy escritora investigadora y colaboro con la Sociedad Pizarras como miembro de la directiva en papel de vocal y también participando en labores de minutaje e investigación. Mi interés en cooperar con esta sociedad es debido a la labor importantísima que está haciendo en la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco, desde cilindros de cera hasta pizarras, que son esenciales para comprender la evolución del flamenco, pero también un acto de justicia para todos estos artistas que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido. Además, la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público esta música para que puedan disfrutarla y lo hace desinteresadamente. Esta labor se va a facilitar con una página web que se estrenará próximamente. Muchas gracias y un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra. Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo. Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad que han hecho posible que durante estos dos años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas y que sigamos así. Venga, muchas gracias. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamendor en YouTube. Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación, además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva, retoques fotográficos, de audición, todo tipo de información discográfica, así como otras curiosidades. He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp, así como me he centrado en la captación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos. Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad, que es el flamenco, para que no se pierda, pero también hemos centrado la copla andaluza, como pueden ver. No somos héroes, pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasarán a manos de aficionados y de familiares. Le invitamos a pertenecer a nuestra sociedad bizarra y por supuesto invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción. Un saludo, pase buen día. Adiós. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Nicolás H. Moya, presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral. Y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora, comprándolas, digitalizándolas y luego en su posterior venta para seguir comprando. Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el YouTube de Flamengo, donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarra, 90% de ellos desconocidos, por desgracia, y a su vez a nuestra futura página que está en construcción, donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarra, de cilindros, de todo, para que quede para la eternidad. Un saludo flamenco a todos los aficionados. Un saludo flamenco a todos los aficionados.